¡Solazo, solazo, pues! ¡Muchas gracias, mami! ¡Muchas gracias! ¡Sigue un placer, ¿eh? ¡Mario! ¡Sigue un placer! ¡Mita, chau, María! ¡Mario! 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 ¿Dónde te le haces? Un pupí glutatí Bravo Asá, asá, bravo Asá, asá, bravo Asá, te empujores Te hace con tu orullo Asá manzá Asá manzá ¿Dónde te le haces? No 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 se va a dar ¿Dónde te lo harás? Un pato más y declara la cesta otra a los que ya María ¿O te lo... Gracias.